Hola, bienvenido a mi colegio Miguel Antonio Caro, un colegio con un modelo educativo humanista y constructivista que potencializa nuestras inteligencias múltiples por medio de los clubes de profundización, formación artística, deportiva y lingüística en inglés y francés. Ven y conoce nuestras instalaciones campestres. Colegio Miguel Antonio Caro, un lugar para crecer, aprender y ser feliz.